Bien, para hacer un pequeño repaso de lo que es el proceso de crear un elemento 3D en base a, por ejemplo, una gráfica como esta. Si vemos, estos son puros elementos que están puestos sobre un rectángulo. Y ese rectángulo, digamos, en base a ese rectángulo hicimos esto de los costados. Ya, la profundidad que nos va a dar, digamos, el 3D es lo que nos va a dar, digamos, el ancho de este rectángulo. Ya, todavía, si no tengo el 3D todavía no lo puedo saber. Ya, entonces, básicamente lo que yo tengo que hacer es, en base a un rectángulo del mismo tamaño, ya, que simplemente lo voy a copiar, lo voy a pegar. Ya, lo voy a poner en estas nueve meses de trabajo. Voy a hacer el 3D. Pero antes de hacer el 3D, yo ya sé que para poder mapear esto en una caja, en un elemento 3D, lo tengo que tener convertido a símbolos. Ya, entonces voy a convertir esto. Ya tengo una guía que había hecho, así que la voy a borrar. Ahora, tengo que tener en cuenta que el símbolo debe ser de las mismas dimensiones, digamos, que la caja. Ya. Entonces, selecciono eso. Si hay algún elemento que queda un poco más, digamos, si este rectángulo me queda más grande que la caja, es porque estoy seleccionando un elemento que no se ve. Y que quizás si aprieto CTRL Y, se va a ver. Ya. Esto, entonces, lo voy a tirar a la paleta de símbolos. Lo voy a borrar. Ya. Y le voy a poner gráfica frontal. Y voy a generar este elemento 3D. Ya. Voy, entonces, a Efecto, 3D y Extrusión y Bicelado. Para que se vea el efecto, tengo que ponerle abajo previsualizar. Si no, se va a ver igual, el rectángulo igual como lo había hecho en un principio. Lo voy a poner aquí al costado, para poder ver bien. Ya. Y ahí tengo una caja que quizás es, bueno, si bien tiene profundidades 3D, tiene muy poca profundidad para hacer una caja de remedio. Entonces, aquí en profundidad de extrusión, vamos a aumentar un poco eso. Si me posiciono encima, puedo manipular el valor con la flecha hacia arriba y hacia abajo. Voy a hacerle un grosor distinto esta vez. Y ahora, simplemente, si quiero colocarle la gráfica frontal, voy a mapear ilustración. Elijo desde mi panel de símbolo la gráfica frontal. Y como es exactamente el mismo tamaño, no me va a pedir cambiar la escala para ajustar. ¿Ya? Entonces, ahí ya se ve. Recuerden que, si coloco difuminar ilustración, la luz va a afectar al objeto. ¿Ya? Entonces, se va a ver un poco más oscuro, quizás. ¿Ya? Pero si quiero que tenga volumen, o mayor volumen la caja, porque eventualmente cada una de estas partes va a tener un símbolo, quizás no va a quedar con mucho volumen. ¿Ya? Entonces, hay que apretar ahí. Ojo que hace que el proceso sea más lento. Entonces, si no tenemos un computador rápido, dejémoslo sin eso. Bien, entonces ahora necesito las medidas para los costados. Lo que voy a hacer ahí, es simplemente poner la caja de costado. Y ahí, lo más perfecto posible. Y aquí, vamos a corregir. Por ahí va. Ahora vamos a poner 90 acá. 90 acá. Y 90 acá, vamos a ver qué pasa. No funcionó. Ahí está. Ya. Entonces, ahí tenemos una referencia para el rectángulo que necesitamos hacer. Voy a poner OK acá. Y si trazo un rectángulo acá encima. Ya, ojalá lo más perfecto posible. Lo más exacto. Ya sé que este es el tamaño que necesito. Si se fijan, es del mismo alto que mi gráfica inicial. Entonces, voy a cambiar esto, esta gráfica, hacia acá. ¿Ya? Y eso lo voy a convertir en símbolo. De gráfica lateral. Y si voy a mi elemento 3D, para editarlo no puedo ir a efecto 3D. Si no, voy a tener dos instancias del mismo efecto en el mismo elemento. Voy a el panel de apariencias y pongo extrusión y diselado 3D. Lo pongo para visualizar. Voy a mapear ilustración. Y ahí voy a navegar en las superficies que tengo. Ojo, si mi elemento tuviera un trazo, o un color de trazo, tendríamos muchas más superficies. Ya, por eso vamos a hacer el elemento 3D sin color de trazo. Ahí está marcada esa, así que ahí voy a aplicar la gráfica lateral. Pero, ¡oh por Dios! Esa gráfica tengo que rotarla. O bajarla. O claro, o directamente, exactamente. Si no, va a quedar Marv. Ya está. Ok. Debería haber quedado al revés, de hecho. Pero, con eso estamos. Ok. Entonces, si queremos agregar un punto de luz, vamos al Más opciones. Ya, vamos a acá. A la pelotita que nos indica los volúmenes. O donde están los puntos de luz. Y acá, simplemente, podemos ir cambiando la posición de los focos de luz. Ya. Si le damos menos luz ambiente, vamos a tener más volumen. Ya, pero, ¡ojo! Se va a oscurecer el color en general. Ok. Ahí está el proceso, el proceso completo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!